Vamos a fijarnos en algunos de los patrones para dibujar estructuras resonantes y el primer patrón que vamos a fijarnos es en este par de electrones solitarios, ok, que están a un costado de un enlace pi y aquí tenemos este par de electrones que ya, ya marcamos en morado y este par de electrones solitarios están localizados en este carbono que voy a poner de color verde, ok, y estamos diciendo que por supuesto hay una carga negativa, una carga negativa formal en este carbono que está en verde, verdad, así que el carbono que tenemos en verde también está unido a un hidrógeno así que nuevamente tenemos que estar muy familiarizados con el proceso de asignar cargas formales, ok, así que tenemos un par de electrones solitarios a un costado de un enlace pi porque aquí tenemos un enlace doble, uno de esos enlaces es un enlace sigma y el otro es un enlace pi y que acabo de marcar con azul, nuestro objetivo a la hora de dibujar estructuras resonantes es deslocalizar esta carga formal negativa y esparcir su densidad electrónica, así que vamos a tomar los electrones que tenemos en morado y vamos a moverlos justamente hacia acá, hacia el enlace que tenemos a un costado, eso nos formará un enlace doble entre este carbono que tenemos en verde y este carbono que tenemos aquí, que tiene este enlace doble con el oxígeno, vamos a ponerlo de color amarillo, ahora si nosotros simplemente ponemos este enlace doble entre estos dos carbonos, entonces este carbono amarillo tendría muchísimos enlaces, así que lo que va a ocurrir es lo siguiente, que el enlace que tenemos en azul se tiene que mover hacia el oxígeno, así que vamos a hacerlo, dibujamos nuestros corchetes y nuestra doble flecha y ahora sí, podemos dibujar nuestra estructura resonante, primero voy a dibujar este anillo, ok, tenemos la estructura de anillo y ahora ponemos el enlace doble entre estos dos carbonos, el verde y el amarillo, ok, tenemos nuestro enlace doble y este oxígeno que tenemos acá arriba va a tener sólo un enlace, la única diferencia es que ahora va a tener otra pareja de electrones alrededor de él y eso se debe justamente porque obtuvo ese par de electrones de este enlace pi, así que vamos a ir viendo con colores que fue lo que ocurrió, este enlace pi pasó a formar parte de los electrones que se encuentran rodeando a este oxígeno ¿verdad? y por eso los marcamos de esta forma y por otro lado, este enlace doble que tenemos aquí viene de los electrones que estaban localizados en el carbono, por supuesto todo este movimiento nos deja con una carga formal negativa en el oxígeno y ahí tenemos ya nuestras dos estructuras resonantes para el anión enolato y sabemos que estas dos estructuras resonantes, quizás ya debería cerrar el corchete, sabemos que estas dos estructuras resonantes contribuyen para el híbrido general y si piensas por ejemplo cuál contribuye más, si el ejemplo de la izquierda en donde la carga negativa estaba localizada en el carbono de verde, ese por supuesto sería un carbañón, en contraste con la estructura resonante que tenemos en la derecha donde tenemos la carga formal negativa en el oxígeno, lo cual nos da un oxianión, entonces pensamos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, eso significa que es mucho más probable que contribuya a el híbrido general para este anión enolato. Muy bien, ahora vamos a hacer otro patrón, en este caso vamos a pensar en una pareja de electrones solitarios, por ejemplo estos, junto a una carga positiva, así que vamos a fijarnos en el ejemplo del nitrometano y que podríamos fijarnos en este par de electrones que tenemos aquí, este par de electrones solitarios que tenemos aquí y que podemos observar que están junto a una carga positiva en el nitrógeno. Así que pensemos cómo dibujar la estructura resonante y nuestro objetivo es deslocalizar la carga y esparcir esa misma carga, así que podríamos tomar estos electrones que tenemos en morado y moverlos para formar un doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno, eso nos daría 5 enlaces para el nitrógeno y que sabemos que eso no ocurre debido a la posición del nitrógeno en la tabla periódica, así que eso significa que los electrones en este enlace pi, déjenme marcarlo con azul, los electrones en este enlace pi deberían moverse hacia este oxígeno, así que ya podemos dibujar nuestra estructura resonante, ponemos nuestro corchete y nuestra doble... doble flecha y empezamos a dibujarlo ¿verdad? tenemos nuestro CH3 que está unido al nitrógeno, ahora sabemos que tenemos un doble enlace con este oxígeno, sólo que ahora el oxígeno sólo va a tener dos parejas de electrones alrededor, ya que una pareja pasó a ser parte de este doble enlace y aquí en vez de tener un doble enlace vamos a tener un enlace sencillo con este oxígeno, sólo que este oxígeno ahora va a tener una pareja de electrones extra, si queremos fijarnos cuál fue el movimiento completo pues podemos ver que los electrones de este enlace pi se encuentran unidos a este oxígeno y que estamos marcando con azul y los dos electrones en morado ahora forman un enlace extra entre el oxígeno y el nitrógeno. Y si queremos concluir este ejercicio y cerrar digamos el corchete tenemos que pensar todavía antes qué fue lo que ocurrió con las cargas que estaban originalmente en nuestra estructura de la izquierda, si pensamos por ejemplo en este oxígeno podemos observar que ya tiene una carga neutral, sin embargo el nitrógeno sigue teniendo una carga positiva, vamos a marcar esta carga positiva en el nitrógeno sigue teniendo una carga positiva mientras que la carga negativa pasó a localizarse en el oxígeno que tenemos abajo y notemos que en ambas estructuras la carga formal total es 0, tenemos una carga negativa y una positiva entonces eso nos da una carga neutral y lo mismo para el caso de la derecha, en realidad estamos pensando en la conservación de la carga, muy bien ahora vamos a hacer otro ejemplo para un patrón en estructuras resonantes, en este caso vamos a considerar una carga positiva junto a un enlace pi, así que si nos fijamos en este carbono que tenemos aquí está indicado que tiene una carga positiva, eso significa que sólo tiene tres enlaces y aquí ya tenemos un enlace con un carbono que voy a marcar con verde, eso significa que este carbono sólo tiene otros dos enlaces y esos dos enlaces tendrán que ser necesariamente a hidrógenos y quizás aquí es mucho más claro porque es que tiene una carga positiva, en realidad debería tener cuatro enlaces pero le falta 1, eso es 4 menos 3 que son los tres enlaces que ya tenemos, eso nos da 1 positivo, así que el carbono de verde tiene una carga formal de 0, así que ya tiene tres enlaces alrededor así que necesita uno más, eso significa que tiene unido un hidrógeno, tenemos aquí un hidrógeno y si pensamos por ejemplo en este carbono que tenemos en el otro extremo, éste también tiene una carga neutral por lo tanto quiere decir que tiene sus cuatro enlaces y aquí ya tenemos un doble enlace por lo cual sólo le falta unirse a dos hidrógenos más, ahí lo tenemos, así que nuevamente aquí vamos a remarcar que tenemos una carga positiva junto a un enlace pi, muy bien y recordemos que cuando estamos dibujando con estructuras resonantes, nuestro objetivo es deslocalizar esa carga, así que podríamos esparcir digamos esa carga positiva tomando los electrones que tenemos en azul que es de este enlace pi, tomamos esos electrones y los movemos hacia la derecha, podríamos moverlos hacia aquí, así que vamos a dibujar nuestra estructura resonante, muy bien, vamos a dibujar nuestra estructura resonante y cómo nos quedaría, entonces tenemos digamos este carbono rojo, aquí tenemos este carbono rojo unido a sus dos hidrógenos, muy bien, tendríamos ahora sólo un enlace verdad, entre este carbono digamos rojo y este carbono verde, ok, ahora sólo tendríamos un enlace, pero bueno, este carbono verde seguiría unido a su hidrógeno y ahora tendríamos en vez de un enlace, tendríamos un doble enlace entre este carbono verde y este carbono que voy a dejar con amarillo y éste seguirá unido a sus dos hidrógenos, muy bien, entonces esta es la estructura resonante y sólo para dejar más claro voy a marcarlo nuevamente con azul, para que se vea claramente qué fue lo que pasó con este enlace original, ahora si pensamos nuevamente en las cargas, cómo quedan distribuidas, pues podríamos observar que ahora la carga positiva se encuentra en el carbono rojo, porque sólo tiene 3 enlaces, mientras que los otros 2 carbonos tienen sus 4 enlaces, entonces la carga positiva queda en el carbono rojo, muy bien, entonces digamos que ya podríamos cerrar los corchetes y sólo algo que hay que notar cuando estamos trabajando con cationes, en realidad no es que estemos moviendo la carga positiva, cuando estamos dibujando esta flecha, esta flecha que tenía yo aquí, estamos indicando que lo que estamos moviendo son los electrones que estaban en este enlace pi, eso fue lo que realmente pasó y al mover esos electrones lo que ocurre es que crea una carga formal positiva en el carbono rojo, así que no intentemos mover las cargas positivas, recuerda que siempre estamos empujando electrones alrededor de la molécula, así que vamos a hacer un último ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo, en este caso para la acetona, aquí tenemos un carbono, déjenme marcarlo quizás con rojo, ok, tenemos este carbono que tiene un enlace doble con un oxígeno y sabemos que hay diferencias en la electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, el oxígeno es más electronegativo, así que qué ocurriría si tomamos unos electrones pi, digamos, no sé, de este, de este enlace y los movemos hacia el oxígeno, en realidad los estamos moviendo al átomo más electronegativo, así que vamos a tratar de dibujar la estructura resonante para este caso, vamos a tratar de dibujar la estructura resonante, así que este oxígeno que tenemos arriba, pues ya no tendría sólo dos pares de electrones, sino tendría tres pares de electrones y un enlace simple con el carbono rojo y este carbono seguiría conservando sus dos enlaces con los otros dos carbonos, entonces inmediatamente podemos observar que este enlace pi, que ahora sus electrones están alrededor de este oxígeno, eso nos garantiza que el oxígeno tiene una carga formal negativa y por otro lado podemos observar que este carbono que teníamos aquí, ahora sólo tiene tres enlaces, lo cual le da una carga formal positiva y por supuesto podemos concluir que la carga total es neutra, verdad, es cero, así que si pensamos en el híbrido resonante, sabemos que ambas estructuras contribuyen al híbrido general, pero el de la derecha no va a contribuir tanto, porque este de la derecha es, o más bien tiene tanto una carga negativa como una positiva y el objetivo por supuesto es tener una carga neutral en todos lados, así que este ejemplo es muy bonito porque podemos dibujar esta estructura resonante y pensar sobre esta estructura resonante, pero enfatizando la diferencia en la electronegatividad, así que podríamos decir que el oxígeno del lado izquierdo tiene una carga parcial negativa, mientras que el carbono tiene una carga parcial positiva, y pensarlo de esta manera es muy útil cuando estamos trabajando reacciones, pero dibujar la estructura resonante de esta molécula es sólo otra forma de pensar cómo se distribuyen estas cargas, enfatizando el hecho de que cuando pensamos en el híbrido estamos pensando un poco más en la densidad de electrones que se encuentran en el oxígeno, así que nuevamente hay que hacer muchos ejemplos de práctica y mientras más hagamos, mejor vamos a volvernos al dibujar estructuras resonantes, sobre todo para distinguir más fácilmente los patrones que salen.